Estamos de vuelta, y para los que me siguen de parte de Toharu, ya saben que Raigun 3 o Raigun T estará para el 2020, así que de momento estaremos con Bokuto Chiwa Benkyou Ga de Kinai. Vaya, al fin puedo pronunciarlo. Así que ya estamos con la segunda temporada, y bien, empecemos de una vez. En esta ocasión se nos dio muchas referencias al tamaño de pechos, y el bullying es directo para la pobre Fumino, y todo empieza con una repentina conversación entre Kominami Senpai, Takemoto y la misma Fumino, quienes hablaban del tamaño de pechos de Ogata, quien justo venía un poco desanimada puesto que había visto su reciente nota, y venía comentándolo, pero las chicas lo malinterpretaron, pensando que incluso se les había encogido a Ogata, puesto que ella era Copa F, pero ella mencionó tener ahora una E, pues ella se refería obviamente a su calificación, y así las chicas nos empiezan a dar sus tallas correspondientes. Esta información vale millones. Y terminamos con una acomplejada Fumino y su penosa talla, aunque luego de aclarar las cosas, Kominami Senpai comenta que Yuiga es un pervertido, en secreto, lo cual esto quedó en el pensamiento de Ogata. Luego ya en su sesión privada de Yuiga y Ogata, de estudios obviamente, se vuelve a repetir la malinterpretación, en este caso ahora es al revés, puesto que Yuiga le preguntaba por su calificación en su última prueba, pero Ogata nos termina revelando que ya no es una F, sino que ahora es una G, próximamente una H, rayos. Incluso Ogata estuvo dispuesta a dejarse tocar por Yuiga porque pensaba que esto lo haría feliz. Pero claro, justo cuando Yuiga apenas estaba percatando a lo que se refería, aparece el padre y bueno, ya sabemos lo que pasó. Yuiga es un hombre después de todo, y no negaba que le podría interesar estas cosas, incluso pensaba en la talla que le había revelado hace poco mientras la miraba. Claro, Ogata se percató de esto. Mi cara está aquí arriba. Yo tomo mis decisiones. En un momento Yuiga recuerda los momentos sucedidos en el verano, y esto será el material que tendremos para el loba, que se liberará el primero de noviembre, y será de 25 minutos de duración, la cual adaptará los capítulos números 48 y 49 del manga, en caso que quieras recordarlo o spoilearte. Luego pasamos a una breve conversación donde Fumino nuevamente mete la pata, y ella llama a Yuiga por su nombre de pila. Esto es referencia o nos recuerda a lo que sucedía en los últimos capítulos de la anterior temporada. Da una excusa, aunque no era del todo falso, y todas, a excepción de Kominami, exigen a Yuiga que la llamen por su nombre, sorprendiendo incluso a Fumino, pinche Fumino. Ok, broma, broma. Pasamos al fanservice, puesto que ahora Yuiga y las chicas fueron a unas aguas termales. Gracias, o bueno, por culpa del encargado que no cambió a tiempo los letreros, las chicas terminaron entrando al baño de hombres, sin saberlo, hasta que se encuentran con Yuiga y su Yuiconda. Las chicas al confirmar su error, intentaron salir, pero es frustrado, ya que ingresaron los demás chicos. Luego vemos la gran resistencia de estas chicas aguantando la respiración bajo el agua, pero vaya que pulmones. El segundo intento de huida se vuelve a frustrar, ya que las chicas deseaban saber, en especial Ogata y Takemoto, sobre lo que Yuiga pensaba sobre ellas. Y, bueno, un poco más de bullying para los pechos de Fumino. Y como dice el dicho, la tercera es la vencida, y esta vez sí lograron salir. Pero eso no fue todo, ya que Yuiga estaba en los vestuarios, se percató que alguien había olvidado su sujetador en el suelo. Y por obvias, obvias razones, determinó que era de Fumino, lo cual terminó siendo cierto. F, una gran F por Fumino y su penosa talla. Bueno, como dije al inicio, este episodio el que más sufrió fue la pequeña talla de Fumino. Y sí, al fin pude ver de vuelta a mi Kominami Senpai, y en el siguiente capítulo veremos a la Besto Sensei. Con respecto al opening, me gustó la animación, pero creo que musicalmente me quedo con el primero, con el de la primera temporada. Y respecto al ending, creo que me sucede lo mismo, pero eso no quiere decir que no me haya gustado. ¿Y a ti qué te pareció el capítulo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Les ha agradado el opening? ¿El ending? Y bueno, esto ha sido todo de momento, si te gustó suscríbete para ver más videos como este. Comenta qué animes te gustaría ver en el canal, ya sea reviews o para tal vez otra sección, por ejemplo, la cual ya estoy trabajando, y la cual veremos pronto. Y cierto, también me pueden seguir en mis redes sociales, así que estaríamos viéndonos en el siguiente video. Adiós. Adiós.